Los años 90 definitivamente eran una cosa. Una época de patinetes, gorras hacia atrás, tamagotchis, grafitis y el príncipe de Bel Air como la encapsulación total de la década. Los videojuegos comenzaban a ser algo más populares y cada vez se veían más y de más formas. Arrancaba la fiebre Pokémon con la Game Boy, las consolas de sobremesa se iban superando de un año al siguiente, y en televisión los anuncios eran increíblemente agresivos en la guerra de consolas, luchando a las grandes empresas por ocupar un pequeño espacio en el salón de los hogares. Esta década de rarezas combinada con una industria emergente dio pie a un montón de colaboraciones extrañas y absolutas bizarradas. Donde hoy está todo medido y estudiado al detalle, en los 90 era una batalla donde todo valía llevándose el premio el más raro. Y de todas las historias que salieron de ahí, esta semana os voy a explicar la de cómo Ambassadors of Funk, un grupo de los 90, publicó un disco de canciones de videojuegos, aprobado personalmente por Miyamoto, y llegando a estar este single, Super Mario Land, en el top 10 grandes éxitos del Reino Unido. Una colaboración extraña, única y que hoy sería impensable. Pero antes de ver esa historia, sabed que este vídeo ha sido posible gracias a MSI y su Stealth GS77, un portátil espectacular que he tenido a mi lado las últimas semanas, pero que muy pronto me dejará para no volver. Después de la promo, tengo que devolverlo. Hemos vivido tanto juntos, cada día que lo he estado usando ha sido perfecto, ha sido especial, pero muy pronto se lo llevarán y no volveremos a vernos nunca. ¡Ah! ¡Stealth GS77! ¡Puedes hablar! Debe ser gracias a tu procesador y siete de doceava generación. ¡Puedo decir, ¡Puedes hablar! Te echaré mucho de menos, STELGS77. Cada día contigo ha sido una experiencia, eres tan potente y tan versátil, hemos trabajado, hemos jugado, puedes hacer cualquier cosa, y mejor que muchos ordenadores de sobremesa. ¿De verdad? ¿Podré volver a ver ese elegante diseño tuyo de nuevo? Me encantaría volver a tenerte como un PC tope de gama que poder llevarme a cualquier lado. ¡Claro! Entrando al enlace de la descripción podremos volver a vernos. Erick, es muy feliz. Hasta la próxima, STELGS77. Si tenemos esta historia por el principio, deberíamos plantear un poco las bases de cómo se concebía la música de videojuegos hace 30 años. Porque todo lo que engloba el apartado sonoro en este medio ha crecido muchísimo desde que el hobby comenzó a popularizarse. Solo tenemos que comparar algo tan básico como la potencia que tenían las diferentes máquinas y las limitaciones de las canciones chiptune con temas de juegos actuales compuestos sin ninguna limitación. El tema principal de Super Mario Land de la Game Boy, por ejemplo, suena así. Esto que estáis escuchando está compuesto para la Game Boy, que solamente tenía cuatro pistas de sonido y un generador de ruido, modificando el tono para que suene más agudo o más grave. Le sumas un par de efectos sencillos e increíblemente limitados y tenemos cancioncillas ligeras que cumplen su función, pero que no emocionan precisamente. Por supuesto, entonces ya había compositores increíblemente talentosos capaces de hacer melodías pegadizas y memorables, pero como podéis escuchar, las limitaciones en lo que podían hacer eran más que evidentes. Si nos adelantamos tras esto unos 30 años, el tema principal del último juego de Super Mario suena, por comparar, así. Obviamente, aquí ya no hay ninguna limitación. Esto es una banda de jazz, con vocales, un montón de instrumentos, una letra que hace referencias a la saga y, en general, un temazo que merece ser escuchado fuera del juego. Esto no es algo que ocurra en todos los videojuegos. Muchos siguen teniendo apartados sonoros que son poco más que funcionales, pero sí que, hoy en día, algunos invierten algo de dinero y tiempo en conseguir canciones y bandas sonoras memorables y únicas, porque la música de los videojuegos es muy importante. Puede marcar la diferencia entre un buen juego y una obra maestra. Y además de eso, las grandes empresas después pueden vender las bandas sonoras aparte, que eso siempre gusta, ya sea en ediciones de coleccionista o directamente vendiendo los discos sueltos. Yo mismo escucho bandas sonoras de videojuegos de vez en cuando mientras trabajo. Near, Undertale, Animal Crossing y otros tantos que tienen una música espectacular o que acompaña muy bien. Sin embargo, en los 90, si le hubiésemos preguntado a alguien sobre música de videojuegos, después de mirarnos con cara de extrañado, como mucho, nos habría preguntado si hablábamos de algún remix. Y es justo ahí donde comienza la historia de nuestro hombre, Simon Harris. Simon Harris, que en un par de meses a fecha de este vídeo cumple 60 años, en la década de los 80 y en los 90, era un productor de música House, fundó una discográfica y trabajó con gente muy grande del mundillo, así como de estilos muy distintos, desde Fatboy Slim hasta Prince. Y hace cosa de 5 años o así, concedió una entrevista a Eurogamer, donde explicó su relación con los videojuegos y cómo se desarrolla toda esta historia. Siempre he sido fan del Space Invaders, pero todo comenzó allá por el 91, con un amigo que tenía la Game Boy. Nunca había visto una antes y jugué un poco al Super Mario Land. Poco después, me compré una para mí con solo dos juegos, el Super Mario Land y el Tetris. No mucho después, estaba buscando ideas diferentes para nuevos temas y me gustaba la música de Super Mario Land. Me llamó la atención que tiene un tempo muy parecido al de la música House, así que no fue muy complicado adaptarlo al estilo de canciones que estaba acostumbrado a producir. Y sin permiso de nadie, ni expectativas ninguna, Simon Harris comenzó a remezclar y toquetear con el tema principal de Super Mario Land. Esto hoy en día es impensable. Si una discográfica, sin el permiso de Nintendo, tomase sus canciones y lanzase después remixes, en muy poco tiempo le estarían llegando demandas por todos lados. Solo con mencionar el tema ya están todos los abogados vibrando de emoción. Pero recordemos que en esta historia estamos en los 90, una época donde todo vale, hay muy poquitos filtros y la música de videojuegos es poco más que funcional. Solo a modo de ejemplo, la historia de la Philips CDI y los infames juegos de Zelda es justo de esa época. Hoy tenemos estas maravillas de la historia de los videojuegos gracias a que Nintendo ofreció a Philips carta blanca absoluta para que eligiese las sagas que más le interesaban para hacer sus propios títulos y sin supervisión de ningún tipo, algo impensable. Pues Harris, antes de que nos vayamos por derroteros, compuso un remix del tema principal del Super Mario Land. La voz se la puso el rapero Einstein y llamó al single Super Mario Land, todo junto. Creé Super Mario Land antes de siquiera pensar en contactar con Nintendo, pero cuando lo hice fue muy bien recibido. Les encantó tanto la idea como la canción y querían más. En Nintendo UK fueron fantásticos, nos ayudaron de un montón de formas con el marketing, nos proporcionaron imágenes e incluso nos dieron acceso a un tío con un traje de Mario. Hicimos todo tipo de shows en televisión con ellos. De esa colaboración nació el genial videoclip donde podemos ver rapear a Einstein, que para este tema se apoda MC Mario, junto a un señor disfrazado del fontanero bailando en el fondo, todo grabado en un parque de atracciones del Reino Unido y hecho posible por Nintendo. Pensar que ante una propuesta como esta, Nintendo no solo esté dispuesta a aceptar, sino a colaborar también de forma tan estrecha, proporcionando de todo, se me hace rarísimo. Yo he hecho cosas con Nintendo en los años que llevo en YouTube, me han invitado a ver juegos y me han mandado cosas, pero todo siempre pasa por su filtro y hay contratos de confidencialidad y cosas así por todos lados. Son una empresa muy cerrada y todo lo que pueden o no hacer les baja de Nintendo Japón. Sin embargo, esta Nintendo y la de los 90 eran dos criaturas completamente distintas. Con Nintendo USA, en cambio, fue una historia completamente distinta. No tenían ni idea de qué queríamos hacer y no solían respondernos. Sin embargo, fuimos recibidos con gran interés por parte de una discográfica japonesa llamada Alfa Records, quienes se mostraron muy entusiastas. El tío de Alfa Records se llamaba Hiro Masakazu, quien tenía un amigo en Game Freak, el cual conocía a su vez a gente de Nintendo en Kioto. De esta manera, nos dirigimos a Japón a negociar si hacíamos un álbum. A pedir permiso nada más y nada menos que a las oficinas centrales de Nintendo en Kioto. Y allí estábamos, en la sala de juntas de Nintendo, cuando entró el mismísimo Miyamoto. Tuvimos una larga charla sobre el proyecto, rodeados de un montón de gente de Nintendo y de desarrolladores. A Miyamoto le encantó tanto la canción de Super Mario Land como la idea de grabar un álbum entero, así que nos dio permiso para lanzarlo y hasta nos proporcionó un montón de ilustraciones de Mario. Ese disco se llamaría Super Mario Compact Disco, y contiene 20 canciones todas compuestas en la misma línea que Super Mario Land, haciendo remixes directamente de los temas de los videojuegos, aunque tomando también de otros, como Super Mario World, Mario Kart y otros tantos. Destacar la portada del álbum, que es la cosa más noventera imaginable, con Luigi y Yoshi con gorras hacia atrás, Mario pinchando con un gorro y cascos encima, y una princesa Peach groupie con el vestido más corto que le veréis jamás en la historia de la saga. Pues fue a partir del lanzamiento de este disco que se popularizaron algunas canciones de videojuegos, llegando a alcanzar este Super Mario Land de Simon Harris el número 8 del top 10 grandes éxitos del Reino Unido. Por los problemas de comunicación con Nintendo en Estados Unidos no llegó más lejos, pero en Inglaterra lo petaba muy fuerte. Este bombazo generó una pequeña moda que duró muy poquito, donde varias empresas crearon y lanzaron remixes de temas de videojuegos, llegando varios a estas listas, destacando por ejemplo Tetris del Dr. Spin o Super Sonic de HWA, que son siglas de Hedgehog with Attitude. Sin embargo, de todos los intentos que se hicieron de remezclar temas de videojuegos ninguno llegó tan alto en las listas como el original Super Mario Land de Simon Harris. Una canción que marcaría una breve y extraña época de la historia de los videojuegos y de la historia de la música. Unos años peculiares, que nos dejan anécdotas curiosas e impensables en la época actual, pero sin las que hoy en día no tendríamos bandas sonoras ni discos de música de videojuegos como los que tenemos. Y más o menos esa es la historia, que es peculiar, aunque tampoco suena tan descabellado si pensamos que no hace mucho Pokémon estaba colaborando con Post Malone cantando sobre sexo en una plataforma que daba vueltas por los mundos de Pokémon. Pero eso ya es historia para otro día. Y si os ha gustado este video, me alegro mucho. Me hace feliz saber que os ha cundido. Hay botones y cosas para demostrar vuestro amor, pero yo con saber que coméis bien, vais con cuidado con los coches y miráis a los dos lados de la carretera antes de cruzar, yo con eso estoy contento. Nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.